Tiempo con las personas que amamos Oh Dios, que maravilloso es pasar tiempo de calidad con las personas que amamos. Hacerlo en un ambiente cordial y con un trato amable. Las personas que amamos son regalos que Dios nos ha dado que debemos valorar y cuando les dedicamos algún tiempo, les hacemos muy felices, importantes y deseadas. Nada hace más feliz a una persona que demostrarle con actos de bondad que le amamos dándoles cariño, respeto y demostrándoles que son muy importantes en nuestra vida. El tiempo tiene un valor incalculable porque cada uno de nosotros tiene sus propias responsabilidades. Pero cuando tomamos parte de nuestro tiempo para dedicárselo a uno de nuestros familiares ya sea padre, madre, hijos, cónyuge o también lo hacemos con las amistades estamos haciendo una obra muy valiosa. Jesús es amor y puso de ese amor en cada uno de nosotros para que con ese mismo sentimiento actuáramos con todos los que están a nuestro lado. No basta con ser responsables en suplir de cosas materiales y llenar los hogares de todas las provisiones necesarias. También hay que luchar por obrar en la parte sentimental y dedicarnos al servicio hacia los demás asistiendoles y pasando tiempo con las personas que amamos. Migdalia Ayala ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video